Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación compartiré con todos ustedes cuáles son desde mi punto de vista los 8 hábitos que caracterizan a los ganadores. Quédate hasta el final porque esto estará muy interesante. Y el primer hábito de las personas que podríamos considerar como ganadoras o que están en camino al éxito es el hábito de madrugar. Madrugar es interesante y es una característica que creo que se repite en todas las personas exitosas que he tenido la oportunidad de conocer y es un hábito que yo mismo he copiado durante toda mi vida. En la madrugada nadie te interrumpe, no tienes distracciones, puedes pensar mejor, eres mucho más productivo y es un momento en el cual puedes hacer trabajo extra. Si tú no estás madrugando, muy seguramente no estás produciendo o no estás generando todo lo que podrías producir. Y el segundo hábito de los ganadores es leer. Todos deberíamos leer por lo menos una página al día. Sin embargo, esto tiene truco porque uno lo que hace es comenzar con un párrafo y termina leyéndose la página. Comienza leyéndose la página y termina leyéndose el capítulo y al final terminas leyéndote un libro completo. Por supuesto que el tipo de libros que yo esperaría que todos nosotros nos leyéramos son aquellos que van en la dirección de permitirnos crecer, de permitir crecer nuestro pensamiento, de permitir crecer nuestro nivel de sofisticación y de permitirnos crear o construir una visión periférica acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. Para que seamos capaces de identificar las oportunidades, léete aunque sea una página al día y estoy completamente seguro de que terminarás leyéndote un libro a la semana. Y el tercer hábito es el de crear activos. Crear activos no es otra cosa que invertir nuestros ahorros o que invertir parte de nuestros ingresos o que invertir nuestro intelecto o que invertir nuestro tiempo o que invertir una combinación de factores como los que acabo de mencionar en actividades que son productivas y que son extra. Es decir, que son diferentes a tu empleo o a tu actividad económica actual. Siempre tenemos que estar pensando en función de dónde hay negocios, dónde hay oportunidades, cómo puedo monetizar mi talento, cómo puedo ponerme al servicio de los demás, cómo puedo solucionar problemas, dónde mi talento, mi intelecto y mi experiencia podrían ofrecer los mejores resultados. De qué maneras, de qué formas nosotros podríamos ser más productivos. Si nos ponemos en esta situación y si nos desempeñamos a diario con este tipo de actitudes, muy seguramente en algún momento estaremos en total disposición de generar y de construir activos. Y el cuarto hábito de los ganadores es que a ellos no les da pena decir que no. Steve Jobs tenía una frase que a mí se me hacía muy inteligente y muy interesante. Cuando él le preguntaron de qué dependía su éxito, él decía lo siguiente, mi éxito depende de ser capaz de decir no a la mayoría de las cosas, ser capaz de decir no, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, no lo sé hacer, ser capaz o no me interesa hacerlo, ser capaz de decir no, no comprometerse en cosas que no nos interesan o no comprometernos en cosas que nos desvían de nuestro camino, no comprometernos sencillamente por agradar a los demás o por simpatizar con los demás. Debemos aprender a decir que no, pero sin pena. Y el quinto hábito es el de ayudar a los demás. Todo lo que nosotros conseguimos a lo largo de nuestra vida, en términos de experiencia, en términos de conocimiento y en términos, por qué no decirlo, de las cosas materiales de las cuales disfrutamos, todo deberíamos utilizarlo como una herramienta para dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Muchas personas necesitan ayuda y no estoy hablando únicamente de dinero. La mayoría de las personas no necesitan que les regalemos el pescado, pero lo que sí necesitan la mayoría de las personas es que les enseñemos a pescar. Si ya tenemos un recorrido, si ya tenemos un resultado, si ya poseemos experiencia, si ya poseemos el conocimiento, estas son el tipo de variables que comúnmente podríamos poner al servicio de los demás y que serían de gran ayuda para aquellas personas que no tienen un norte o para aquellas personas que de momento no han encontrado su camino en la vida. Ayuda a los demás. Todos tenemos con qué. El sexto hábito de los ganadores es que ellos asumen riesgos. Definitivamente, si nosotros no asumimos riesgos, nunca llegaremos a ninguna parte. Nunca seremos capaces de movernos desde nuestra zona de confort. Nunca seremos capaces de ir hasta el siguiente nivel. Nunca seremos capaces de saber de qué material verdaderamente estamos hechos. Nunca seremos capaces de subir nuestros estándares. No asumir riesgos es algo muy parecido a la mediocridad, porque la mediocridad es hacer siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y repetir lo mismo y repetir lo mismo. Eso es mediocridad y la gente se queda toda la vida haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo y ganándose lo mismo sencillamente porque no aceptan la necesidad de asumir riesgos. No aceptan la necesidad que tienen de ponerse a prueba, de ponerse al fuego, de trabajar bajo presión, de perseguir objetivos y sueños más importantes. Y el séptimo hábito es que trabajan hasta muy tarde. Los ganadores trabajan hasta muy tarde porque sencillamente un ganador es aquella persona que está dispuesto a hacer trabajo extra, que está dispuesto a caminar la milla extra, que está dispuesto a producir mucho más de aquello por lo cual le han pagado. Es aquel que quiere, que desea, que anhela lograr objetivos superiores. La riqueza, las cosas importantes, el éxito financiero y el éxito personal no se construye en horario de oficina. Para ser excelentes nosotros nos tenemos que exceder. Exceder es de excelentes y la única forma de excedernos de manera positiva que yo conozco de momento, la primera de ellas es trabajar hasta tarde y la segunda de ellas es madrugar. Las personas exitosas tienen esto. Las personas no exitosas disfrutan más dormir, disfrutan más de la cama y disfrutan más del sofá, pero allí están las diferencias en los resultados. Y el octavo hábito de los campeones, de los ganadores y de los exitosos es que ellos valoran su tiempo. Esto lo que quiere decir es que ellos no están dispuestos a desperdiciar su tiempo que es valioso con personas que no valen la pena, haciendo cosas que no les merecen la pena, haciendo cosas que odian, haciendo actividades que son muy improductivas, haciendo actividades en las cuales ellos entienden que están perdiendo su tiempo, que están perdiendo oportunidades, que están perdiendo el uso de sus facultades y el uso de sus capacidades. Las personas campeonas, los exitosos, valoren su tiempo y por eso no están dispuestos a perder el tiempo con mediocres, con perezosos, con personas que tienen malos vicios, con personas que son un mal ejemplo, etc. Valora tu tiempo. Tu tiempo es vida y de la manera en la cual utilicemos nuestro tiempo dependerá lo que nosotros logramos hacer con nuestra vida. Déjanos, comenta, ¿cuál de estos puntos es el punto que para ti es el más importante o el más valioso? Desde mi punto de vista, el punto más importante y el que a mí personalmente me ha ofrecido los mejores resultados son dos, no voy a decir solamente uno. El primero de ellos es madrugar y el segundo de ellos es aprender a decir que no y esto es clave. Comenta cuál de estos puntos es para ti el más importante y como siempre, si este video te ha parecido valioso, pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete a él y también haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que sea de tu interés, que tenga que ver con el desarrollo personal, que tenga que ver con habilidades de liderazgo, que tenga que ver con todas aquellas cosas que permitan o que potencien nuestro crecimiento, escríbelo, déjalo en los comentarios. Y pues nada, espero que esto te haya gustado y espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima.